Es una manera de interrelacionarnos de una perspectiva electrónica con los ciudadanos, porque el ciudadano tiene un derecho a interrelacionarse electrónicamente, a tener información, a que las comunas le rindan una continua rendición de cuentas. Y aquí en nuestra web nosotros hemos creado este portal de datos abiertos, donde hay una serie de categorías sobre las cuales el ciudadano va a poder hacer indagaciones sin ningún tipo de restricciones de cómo se gasta el dinero, qué se hace, cuántas licencias hay, números y estadísticas de matrimonios, en fin, muchas de las cosas que las personas quieren saber de su comunidad y en particular de la municipalidad. ¿Cuál es la finalidad? Como decía hace un momento, resaltar el derecho de las personas a interrelacionarse electrónicamente con su municipalidad y desde nuestra perspectiva que estos datos sirvan para transparentar nuestra gestión y hacer que sea una gestión eficiente y que además las personas sepan por dónde estamos transitando en la misma. Esto se va actualizando continuamente, ese es el compromiso que hemos hecho nosotros, porque está 24 horas al día, vamos a decirlo así, colgada la información de datos abiertos para que los ciudadanos puedan acceder a la misma. ¿Qué gana el distrito con esta presentación? Gana muchísimo, gana muchísimo porque es una manera de transparentar nuestra gestión, es una manera de generar mecanismos de participación ciudadana, es una manera de, en esos mecanismos, tener retroalimentación de la ciudadanía y nos permite reorientar cada vez más nuestro trabajo hacia un norte que hemos definido con una serie de planes de trabajo, planes que están siendo puestos al servicio de la ciudadanía miraflorina. ¿Recomendaría a otros distritos tomar el servicio? Sin duda, esto es un tema que genera más trabajo, genera más labor al abrir la información, pero es un tema que tiene que ser replicable, queremos eso en nuestra cultura peruana, queremos que las personas puedan acceder, queremos que esa cultura del secretismo desaparezca, queremos que el oscurantismo en muchos gobiernos no exista. Entonces, por eso, este portal de datos abiertos que nos lleva a tener un mayor trabajo, sí, un mayor compromiso, sí, pero un mayor beneficio para la ciudadanía, sobre todo. ¿Cuál es la dirección? ¿A qué pasan? ¿A qué pasan? Es muy fácil, uno entra a la web de la municipalidad y va a encontrar el ícono de datos abiertos, pero también se puede ingresar con www.datosabiertosmiraflores.gov.pe. Entonces, es una forma muy sencilla y muy fácil de acceder y al momento de navegar también es muy sencillo poder encontrar la información porque no hay ningún tipo de restricción, ni escandados, ni cortapisas para poder ir a la misma, ¿no? Bien. No es una iniciativa aislada, no es que a alguien se le ocurrió, vamos a hacer un portal de datos abiertos. Esto tiene un contexto y ese contexto es el proceso de modernización del Estado que se ha venido impulsando desde hace unos años. Y finalmente, tal vez una de las cosas más importantes dentro de la carta es que se muestra cómo esto es parte de un proceso. La institución, el municipio de Miraflores ha ido creciendo, ha ido dando pasos y ha ido dándose cuenta de que necesita avanzar por aquí, avanzar por allá, ajustar esto, lanzar esta iniciativa, esto es un proceso que estamos viendo y esto es sumamente interesante.